hoy está duro ese le pegué bastante guate al se cancela o qué por qué se cancela el evento anda porque se cancela mucho interrumpción y mucho mientras mientras no entran a entrar a entrar a entrar a entrar a entrar a entrar eso es déjame entrar déjame matar déjame matar nuevo el peludo ahora abre la puerta de la puerta no 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 que me muero me muero lucato no hay en la lada lucas no me voy a morir lucato porque el lugar tome golpeó me quitó tres cuartos de la vida el peor día de mi vida 3 ayer sacan clip javier javier con tu